Chicos, muy buenos días a todos. Chicos, muy buenos días a todos. Vamos a continuar entonces con el tema número 5 de trigonometría. ¿Puedo terminar? Tiene que ver cómo el conjunto de números reales, en otras palabras, lo que voy a trabajar en este tema son intervalos, intervalos que vamos a relacionar con nuestras razones trigonométricas, los ámbulos agudos notables. Pero en un primer momento vamos a ver cómo se trabaja en esta parte. Lo vamos a hacer de manera práctica. Antes de continuar, por favor, quiero que las fichas que suben ahí, no las toquen. Dejen ahí nomás. Vamos a ver los problemas que voy a hacer a continuación. Número 1. Número 1. ¿Está viendo qué? ¿Está viendo qué? ¿Está viendo qué? El ángulo beta, el ángulo beta es mayor que 30 grados, 30 grados, pero menor que 60 grados, menor que 60 grados. Señale la variación, señale la variación, señale la variación, la variación de los puntos aparte, M igual que 4 grados de 3 multiplicado por la tangente del ángulo beta también. ¿Está viendo qué? ¿Está viendo la variación de esta expresión que tengo acá chicos? Yo tengo este dato, mira. El ángulo beta está entre 30 y 60 grados. ¿Correcto? Un ratito, por favor, disculpen. Bueno, entonces, tengo que partir de acá, de esta información. Entonces, del dato, cambio por ejemplo, para acá, del dato, el dato, beta, mayor que 30 grados, menor que 70 grados. Aquí pues, como trabajamos en álgebra, acuérdame, ahí pasamos los intervalos, igualito vamos a trabajar acá. Entonces, acá hay que formar, en realidad, lo que está pasando es un intervalo. Yo tengo beta, pero si hay que beta, acá, tiene una tangente. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para que vaya tomando la forma de la expresión M? Evidentemente, hay que tomar tangente, ¿no? ¿Debo tomar la razón trigonométrica, profesor? Sí. A toda esta desigualdad, le tomo la razón tangente. ¿Por qué le estoy tomando tangente? Porque así hay una expresión M, aquí. Si hubiera otra razón trigonométrica, por ejemplo, seno, la razón coseno, ¿tendría que hacer lo mismo? Sí, tendría que hacer lo mismo. En este caso, solamente, usted va a tomar tangente. Y por eso voy a poner por acá. Ah, bien. Voy a tomar la razón tangente y a todo le voy a apuntar. A todo. Pues quiere decir que esta razón, viene por acá, sería tangente de 30 grados. Menor que tangente de beta. Menor que tangente de 60 grados. Ahí está, mira. Ya más o menos tiene la forma, ¿no? Mira. Partiré acá y estoy llegando a la forma que yo quiero, a la forma M. Porque de ella me están pidiendo la variación. Entonces, voy a justificar ahora por la raíz cuadrada. O si gusta, usted ya puede ir tomando el valor, ¿no? A ver, ¿cómo toman acá también? De 30, tiene que saber cuándo es. Estadito opuesto sobre el capital recente. Y hace la definición. Pero estamos mirando el diángulo de rectángulo total en el 30 y 60. ¿No? Sería 1 sobre la raíz cuadrada de 3, por cierto caso, ¿no? Pero acá sería 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Entonces, menor, lo dejo ahí tangente todavía de beta. Menor que tangente de 60. Estadito opuesto a 60 grados, que sería raíz cuadrada de 3. ¿No? Sobre el capital recente, que sería 1. Bueno. Ahora, lo que me queda hacer es multiplicar por la raíz cuadrada de 3. Nada más. Como la raíz cuadrada de 3 es un valor positivo, no va a pasar nada. Mira. Esta raíz cuadrada de 3, por 1, que es raíz cuadrada de 3. Dividido entre la raíz cuadrada de 3. Menor que M. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado. ¿No? Ya voy a acabarla. Porque lo que está acá es esto. Y eso es M. Es decir, M es mayor que 1, pero menor que 3. Lo puedo dejar así. Pero también usted puede indicarme que M pertenece a un intervalo abierto. Abierto. No puede tomar el 1. Hasta antes del 13. Ahí está. Entonces, esta parte del número real, como se vuelve a repetir, tiene que ver con intervalos. Intervalos, ¿no? Y pues, ¿qué van a partir de ustedes de un dato que se van a dar? ¿No? Hay que recordar entonces, profesor, las razones cronométricas de triángulos rectángulos notables. Sí. Tienen que acordarse. Tienen que recordar propiedades también del manejo del número. Claro. Y vamos a recordar cuando lo estemos avanzando. ¿Ok? Un repito, por favor. La niña está entrando más atrás. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Número 2. Número 2. Yo les voy a enviar, no sé si se lo ponen, la foto de los ejercicios, ¿ya? A ver. Señale el mínimo valor, me dice. A ver, no sé si es sencillo, ya va a estar, que ahora hay, pero no estamos viendo, ¿no? Señale el mismo valor. El mínimo valor. El mínimo valor. F, F de X igual, X al cuadrado, X al cuadrado, menos 4X, X al cuadrado, menos 4X, más 1, más 1. ¿Listo? ¿Les parece conocido ese problema o no? ¿Sí o no? ¿Lo trabajamos? ¿Se acuerdan en álgebra? Bueno, en el momento en el que le ponen algo parecido. Mira, porque hay una relación entre los números reales y los que estamos, vamos a trabajar hoy día. ¿Correcto? Ahí me entiendo que tenía el valor mínimo de esta expresión. Lo primero que yo le voy a recordar, profesor, es de que, eh... Esta ecuación de segundo grado, está igualada, ¿no? Mira acá. A un eje de X, que es el 10. Usted quiere decir que me estaba hablando de una curva acá. ¿Quién de ustedes se acuerda cómo se llama esta curva? Por favor, puede alzar la mano. Vamos a preguntarle, a ver, a la señorita le tiene una cámara apagada, este... Señorita Jenny Lisbeck Huertas. Vamos a ver si está en el aula. Dígame usted, ¿cómo se llama la curva que se trabajó en...? Ay, pero trabajamos en esta curva. Está en el aula, señorita Lisbeck, discúlpeme. Sí, profesor. Sí, en la misma que trabajamos esa expresión. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa curva? Por favor, ¿alguien puede alzar la manito? ¿O puede hacer un comentario en el chat? Sí, ustedes son de tercer grado de secundaria, por favor. Ese tema es muy importante. Les dije, este tipo de matemáticas tienen que dominarlos y es que pues quieren seguir avanzando, ¿no? El tercer grado de secundaria es un año clave. Muy bien, Valeria. Gracias, hija. Estaba su calma. Estoy seguro que todos los sabientes se llama parábola, ¿no? Es una parábola. Y bueno, cuando tengo la parábola, es muy importante que yo identifique los coeficientes para poder determinar, ¿no? El vértice de la parábola. Muy parecido, ¿no? Cuando trabajábamos la ecuación de secundaria, ¿se acuerdan, no? Entonces, hay que identificar el A, el B y el C. Acá no va a ser necesario que identifiquese el valor de C. Solamente el valor de A y B. Entonces, lo primero que voy a hacer es entonces, ¿no? Identifico el valor de A. Identifico A. El valor de A. Que es igual a cuando? A la unidad, ¿no? Está en uno ahí. Es igual a uno. Como es mayor que cero, como es mayor que cero, ¿qué pasa con la curva? ¿Se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? Hacia arriba, ¿no? Se abre hacia arriba. Por lo tanto, la curva de A y B se abre y va, acá abajo hay un valor mínimo, que es el vértice. Por eso me dije que yo no sé si es decir el valor mínimo. Porque tiene que haber ya coherencia cuando nos están dando ganas moradas, ¿no? Entonces, esto me indica que se abre hacia arriba. Se abre hacia arriba. Hacia arriba. Y por consiguiente, tiene un mínimo. Tiene un mínimo. Tiene un mínimo, ¿no? Y el mínimo, ¿cómo se calcula? Lo dije, con el vértice, ¿no? Entonces, vamos a ver, no, a ver. Ya tengo el A, ahora vamos a ver el B. El B. ¿Y B cuánto vale? B es igual a menos 4. Cálculo del vértice. Cálculo del vértice. Vértice. Una V grande, ¿no? ¿Te acuerdas? Hemos visto hace dos días, ¿no? Ustedes no han resolvido tan rápido. Vértice. A ver. ¿Quién debe estar dentro del vértice? En la primera componente debe estar menos B, dividido entre dos veces el valor de A. Ahí la importancia de identificar A y A y B, ¿no? Y en la otra componente que se trata del valor, el valor, el valor mínimo, ¿no? Tenía el F evaluado en el punto menos B sobre 2A. Este significa el valor mínimo. Este valor mínimo, ¿no? Pero voy a llegar, entonces, la primera componente. Recuerda, te voy a recordar nuevamente, que al ser un valor ordenado, es un punto, es un punto en el plano cartesiano, ¿no? Es el que está acá, en X. La componente X. Y el que está por acá, es el valor de Y. ¿Te acuerdas o no? Muy bien, muy bien, ¿te acuerdas? Vamos a cancelar primera componente. Primera componente. O sea, me están diciendo, porque chicos al final del valor de X, ¿no, chicos? Al poner primera componente X. Igual. El valor de X es el menos B de la forma. El B es negativo, menos 4. Y abajo tienes 2 multiplicado por 1. Bueno, ahora el cálculo mental, por favor, ya menos por menos más, 2 por 1 es el denominador, 4 entre 12. equivalente. El valor de X es el menos B de la forma. Con la primera componente ya calculada, usted puede hallar el valor mínimo. El valor mínimo es la segunda componente. Segunda componente. la segunda componente del profesor es el Y que es igual al F de 2. 2 elevado al cuadrado, menos 4 multiplicado por 2, más 1. El valor mínimo es igual a 4, menos 8, menos 4, menos 3. Valor mínimo. Valor mínimo. ¿Correcto? Es el valor mínimo, chicos. Fíjate que no lo estamos trabajando solamente en álgebra. Mira que ha aparecido en trigonometría también. ¿Veis? Creo que le falta una de las manos. No. 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 Gracias. Número 3. Si X pertenece a este intervalo, 2,3, abierto, así. 2,3, ¿correcto? Me piden que calcule el valor de L que es igual a X menos 3. ¿Vale? 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 la desigualdad, digamos, lo mismo. ¿Qué es algo? Cuando ya tiene más tiempo esto lo puede hacer mentalmente y suciente, ¿no? A ver, yo me voy a pegar acá. Acá me queda aquí. Menos 1, menor que menos 3, menor que 0. Quiere decir que este valor es negativo. Porque es menor que 0, fíjate. Y al ser menor que 0, la regla me dice que cuando yo elimine la barra, le voy a poner un ciclo negativo delante del argumento. ¿Está claro? ¿Por qué cuando yo elimine la barra del valor absoluto acá, yo le voy a poner un ciclo negativo delante? Porque el argumento que está acá es un valor negativo. ¿Correcto? Vamos a ver si está acá con el otro. Hago lo mismo. Tengo x mayor que, menor que, 3, 2. Estoy partiendo del mismo dato. Pero ahora quiero formar lo que está dentro de esta barra, del valor absoluto. ¿Qué le voy a hacer, profesor? Restar un 2, menos 1. Hago lo mismo en toda la desigualdad. x, menos 1, menor que, 3, menos 1. Tengo que darle la forma de mi argumento que está acá. Entonces, en que la que x, menos 1, es mayor que la unidad, pero menor que 2. Es un valor positivo. Mayor que 1, positivo, evidentemente, ¿no? Es un principal, pero es positivo. Entonces, esto ya me permite saber lo que debemos hacer conmigo. Yo le voy a poner acá. Luego, luego, en la expresión, en la expresión, que es L igual, L igual valor absoluto de x, menos 3, más valor absoluto de x, menos 1. Ya puedo eliminar la barra de valor absoluto. Aplicando la definición de valor absoluto. A ver, ya me di cuenta que el x, menos 3, es un valor negativo. Por lo tanto, al eliminar la barra absoluta, yo le voy a poner un signo menos delante del argumento. Así. Porque este es un número negativo. Pero el otro es un valor positivo. Entonces, al ser positivo, la definición me dice que al ser positivo debe estar como está allá adentro. Es decir, debe estar x, menos, ese no cambio. Y ya está. vamos a ver qué nos queda. L igual, menos por más, menos, menos por menos, más, más x, menos 1. L igual. Podemos cancelar el x, porque son opuestos, ¿no? Y 3 menos 1 es igual a 2. El resultado de este cálculo es 2. ¿Correcto? Tomen en cuenta lo que les estoy indicando con esta regla de correspondencia, pero voy a cerrar acá, porque lo que estoy poniendo es de la teoría que ustedes tienen que manejar el día del examen. copio lo bien y tómelo en cuenta para eliminar las barras de valor absoluto. Ahí está. ¿Correcto? Esa es la definición del valor absoluto. ¿Ok? No se preocupe, se lo voy a mandar al grupo para que lo puedan copiar mejor. Y acá va el ejercicio. Vamos a continuar entonces. Número 5 sería 3. Perdón. Sí, 4, ¿no? A ver. 4. Ejercicio número 4. Si se cumple lo siguiente, a ver. Si el ángulo alfa es mayor que, pero menor que, 30 grados, 45 grados, señale la extensión, señale la extensión, señale la extensión, la extensión, de dos puntos aparte M igual M igual dos veces el seno del ángulo alfa más la un pues no es parecido al primer ejercicio ya saben como atacarlo ya saben como atacarlo como empezaron a resolvernos y encontrar el índice o el intervalo para ser más exacto el intervalo y la fuente de expresión ¿cómo empezamos? ¿acuerdas de terminación de uno? comentario de ahí voy a partir del dato yo digo el alfa mayor que pero menor que este mirado este mirado observo la expresión M y veo que tiene la razón seno por ahí ¿no? entonces el profesor le voy a tomar a toda esta expresión la razón seno le voy a tomar entonces quiere decir que acá sería seno de 30 grados menor que el seno del ángulo alfa pero menor que el seno de 45 grados seno de 30 es un medio menor que el seno del ángulo alfa menor que el seno del ángulo alfa menor que el seno del cuadro de 2 sobre 2 ya lo tengo racionalizando por este caso raíz cuadrada de 2 sobre 2 porque el seno de 45 es 1 sobre el raíz de 2 pero racionalizando es igual ¿correcto? ahora ¿qué es lo que se ha multiplicado por 2? ¿no? entonces hay que multiplicar todos a toda esta expresión al ser una cantidad positiva el sentido de la desigualdad no se va a alterar pero multiplicamos a cada uno de ellos por 2 a ver 2 por 1 2 2 dividido entre 2 se va a dar 1 entonces que 2 menor que 2 veces la razón seno del ángulo alfa menor que ojo 2 o raíz de 2 se deja indicado pero que va a haber un 2 lo podemos simplificar por si menor que la raíz cuadrada de 2 ya tengo casi la forma en la que va para que sea la expresión bien solo me falta sumarle 1 entonces le vamos a sumar 1 le sumo la unidad y esto debe ser menor que 2 veces la razón seno del ángulo alfa más 1 ajá pero menor que debo indicada la suma raíz cuadrada de 2 más más 1 ahí está entonces tiene que ver que no el 2 es menor que la expresión m es lo que está acá es m entonces pongo m menor que esto lo he explicado no lo puedo sumar todavía no se sabe y entonces ya tengo el intervalo pues no m pertenece al intervalo abierto 2 un tricoma raíz cuadrada de 2 más 1 aquí es el intervalo solución de este vamos a la número 5 por acá número 5 abierto y abierto 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 aquí X pertenece abierto 1, 3 cerrado a ese intervalo a ese intervalo señale la variación señale la variación la variación de de los puntos aparte N igual 12 quita al cuadrado menos 12 quita al cuadrado menos bueno lo primero que tengo que observar es mirar para ver si tengo cantidad negativa no hay problema en esta parte no va a complicar pero que se ha pasado si es que se dio parte negativa entonces mira aparte lo que se quiere recordar es lo siguiente sabemos que esto no va a dejar ahí como una parte teórica que va a ayudar a complicar algunos ejercicios sabemos que 10 al conjunto del número real que puede ser negativo o a la recta no hay entonces 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 si yo al x lo dejo al cuadrado ¿no? si yo al x lo dejo al cuadrado x ya no puede ser negativo debe ser un valor mayor que 0 pero ¿cuál sería el mismo valor que podría tomar el curso de x? x podría ser 0 entonces tiene que ser mayor o igual a pero ya tu x que era el que tiene parte negativa ya no lo puede tomar porque se le va a dar al cuadrado tiene que ser todos positivos o el mismo valor 0 no puede ser ya eso tomen en cuenta por favor porque en algunos problemas lo va a tener que aplicar tiene que ser tan fácil porque vamos a ver ¿no? en nuestro caso en nuestro caso ¿qué está pasando con tu hóngaro con una de cincuenta? mayor explico mayor que la unidad pero menor o igual que esta notación esta notación que está acá con un de color rojo con el otro me indica que si no puede tomar ¿no? pero después del tiempo de lo que por acá ¿no? y este tipo de notación por acá me está indicando que está 10 no lo puede tomar ¿correcto? ahí está ¿pero es un valor positivo o no? sí ¿no? es un valor positivo si un valor cuadrado le va a afectar en algo no no le hace que en nada porque acá son un valor positivo entonces el número claro cuando le de lo al cuadrado va a ser así elevando al cuadrado no va a pasar nada porque es una cantidad posible uno al cuadrado menor que x al cuadrado menor o igual que el total lo va a hacer empezamos uno menor que x al cuadrado menor o igual que nueve es una cantidad positiva no va a pasar nada ya te va a quedar dos menor que dos x al cuadrado menor o igual que diez y dos solamente me falta para que sea igual a n restarle uno es decir al número dos que tengo acá le voy a restar la unidad así menor o igual que pero menor que disculpe entonces x al cuadrado menos uno pero esta expresión menor o igual que dieciocho menos dieciocho menos listo ahora ahora uno menor que n esto que está acá es la expresión n mira arriba menor que o igual que dieciocho ya tenemos la extensión ¿no? es que tu n pertenece cerrado uno punto coma diecisiete abierto o cerrado perdón disculpe desculpe un rato para diez grito ahora vamos a continuar en donde con el ejercicio seis y cien número uno número uno o perdón número seis de los chicos a ver me dicen allá del intervalo de x allá del intervalo de x allá el intervalo de x de x a partir a partir de a partir de dos puntos zapatos el seno del ángulo tinta es el ejercicio uno de tu hoja de tu aplicación es el ejercicio uno de tu hoja de tu aplicación ¿no? ¿verdad? yo pensé el seno tinta igual 12x 2x menos 5 sobre 6 entonces lo primero que yo tengo que observar es que también es el intervalo de x pero profesor acá dice 2x menos 5 entonces lo que voy a hacer yo voy a atacarlo de todas maneras ¿no? en primer lugar yo podía agarrar y despejar el x acá se puede despejar ¿no? claro mira se puede despejar despejo x lo primero que hago es despejo x pues entonces a ver chicos de tercero secundario lo que está dividiendo vamos a multiplicar ¿no? ¿está bien o no? 3 secunditas aquí está mira acá ojo levantar tiempo pero el seno quita porque subió a multiplicar y lo que está creciendo pasó a sumar ¿está bien o no? ahora está el problema mental a ver multiplicas pasa a sumar ahí está y lo que está acá mira a la incógnita o a la letra x multiplicando debe pasar a tibi y esto debe ser igual a a esto es x ¿no? esto es x ¿no? a ver otra vez multiplicó acá está sumó acá está dividió ya lo hizo y acá donde tiene que haber el intervalo de x ahora ¿qué cosa debe saber usted? como no me dicen esta criorquita a qué cuadrado me pertenece yo tengo que poner un valor máximo y mínimo para esa razón entonces trata lo voy a dar a ver sabemos que eso es teoría sabemos que cuando no te digan alumno a qué cuadrado pertenece ese ángulo que usted diga que su variación de la razón de este ángulo va a tener un valor mínimo ¿sabe quién es? 1 negativo y un valor máximo de 1 positivo esa es la variación de esta razón ¿no? de menos 1 hasta 1 desde menos 1 entonces es lo que trata en su teoría tiene que caber como en un cuadro ¿y cuándo vas a aplicar eso? bueno no me digan a que cuadrante pertenece yo de manera general digo que la razón cero su mínimo valor perdón mínimo mínimo valor es menos 1 y su máximo valor es más 1 máximo ¿correcto? ahí está y a partir de ahí yo puedo formar 13 cositas más 5 dividido entre 2 claro que sí porque esa es la variación entonces B ahora como yo ya sé esto ¿no? hey chicos de acá al costumbre de acá B y de qué me da la foto yo tengo menos 1 menor o igual que este notita menor o igual que más 1 profesor veo que lo está multiplicando por 3 multiplícalo por 3 pues a toda la expresión lo multiplico por 3 me queda menos 3 por acá menor o igual que 3 de la mitad menor o igual que 3 ¿no? mira pero profesor falta sumarle 5 sumarle 5 entonces a menos 3 le sumo 5 le suma 5 menor o igual que 3 de la mitad más 5 se le suma todo más 5 menor o igual que 3 más 5 a toda la a toda la igualdad de sumarle una cantidad positiva no falta nada se suman ahora sí restamos acá me queda 2 menor o igual que 3 que no quita 3 que no quita más 5 pero menor o igual que 8 me falta dividirlo entre 2 entonces profesor lo que voy a hacer es multiplicar a todo por un medio como es una cantidad positiva no va a pasar nada va a quedar así 2 por 1 2 entre 2 1 menor o igual que menor o igual que 13 nos quita más 5 dividido entre 2 menor o igual que 8 por 1 8 entre 2 4 yo tengo la radiación ¿no? ya el problema que acabo de llegar acá es chiquito y me estaban pidiendo los malos listos ya no hay bien profesor luego luego X pertenece al intervalo cerrado 1 1 coma 4 cerrado este sería el intervalo no transitar ya que la dirección que tengo acá es chiquito número 7 por acá número 7 acá este ejercicio de la extensión de la coseno de le dije ¿cuántos valores enteros? pregunta ¿cuántos valores enteros? ¿cuántos valores enteros? puede tomar acá puede tomar acá tomar acá puede tomar acá sí 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 los puntos aparte el coseno del ángulo alfa es igual a 2 veces el valor de K menos 1 dividido en 3 es decir que lo que voy a hacer ahorita es parecido es la variación del coseno es igual que el seno o sea el mínimo valor de K menos 1 y el máximo valor de K o sea es un típico de K por eso lo que hay que empezar primero K y el K es un típico K nuevamente rápidamente lo voy a hacer ¿ah? del tejo K cálculo mental 3 coseno 3 coseno ángulo alta más 1 dividido entre 2 este es el valor de K si yo hago esa expresión voy a poner determinado valor entero que puede tomar K que primero voy a dar un intervalo y ahí en ese intervalo voy a poder determinar valores enteros que cumplan la posición que me está dando entonces igualito verdad que dije sabemos que el coseno el coseno del ángulo alfa toma un mínimo valor que es menos 1 pero menor que el 1 positivo ¿qué es lo que? mira la variación igual que el cero por eso es que es fácil recordarnos mínimo valor menos 1 máximo valor más 1 tanto para la razón ceno como más no te olvidas no te olvidas no te olvidas entonces estás atento y estás trabajando a tu cerebro mínimo valor menos 1 más ¿para quién? para el cero y para el cero es igual y te diste cuenta que en esta expresión lo que tengo que hacer es despejar como dice como dice el cero no te entiendo pero la respuesta siempre es un intervalo volvemos a continuar a esta expresión la voy a multiplicar por 3 oye a menos 1 menor o igual que coseno alfa menor o igual que 1 lo voy a multiplicar por 3 ¿por qué por 3? por 3 porque cae en 3 si hubiese 5 o 2 multiplicaría por 2 en la casera menos 3 menor o igual que 3 coseno ángulo alfa menor o igual que 3 hasta ahí todo se vuelve muy bien ahora vamos a sumar 1 menos 3 más 1 menos 1 igual que el coseno alfa hay que sumar más 1 menor o igual que 3 más 1 menos o igual que 3 más 1 ahí está lo ordinamos acá me queda menos 2 porque acá entre 2 1 negativo menor o igual que 3 coseno alfa más 1 dividido entre 2 menor o igual que 4 por 2 4 entre 2 ya tenemos la variación ¿me están viendo que depende cuánto valor el sintero puede tomar acá? recuerda que está esta expresión que está acá está eso está mayor o igual que menos 1 menor o igual que 2 si yo hago una recta de números reales pero que te vea ¿no? ahí está abajo la recta recuerda que el campo de tomate es 1 está desde acá desde menos 1 hasta el número entero 2 que también lo puede tomar 2 este es el intervalo donde él está pero en ese intervalo hay números decimales hay irracionales porque hay infinitos números pero que están pidiendo los valores enteros profesor puede tomar cero el cero es un valor entero ¿no? está bien cero ¿qué mataría por acá? el 1 entonces lo que puede tomar son menos 1 cero 1 y 2 puede tomar puede tomar cuatro valores entero tomar cuatro valores entero entero tengan cuidado un mínimo de pregunta por favor gracias voy a tomar asistencia con cámaras activas todo lo que tenga en sus cámaras por favor en óptimas adiciones para ponerle 20 solamente la cinta va a ir está publicada en la tarde vamos a continuar con el curso de trigonometría por favor espero que puedan entrar todos voy a poner en el grupo ¿correcto chicos? pero ya los he enviado por si acaso a ver por favor todos vamos a poner el 20 en la asistencia gracias ahí vamos gracias y ahora una rubia no está en el aula porque ni siquiera enciende la cámara rubia enciende la cámara por favor alumna rubia está ahí o no creo que ni siquiera está ahí lo voy a retirar porque ni siquiera siquiera ya vamos a tomar la asistencia con los chicos que están ahí nomás ya atero por favor jovencitos muy bien una más una más una más ya muy bien ahora vamos a tomar con la niña que está afuera ¿eh? tiene que estar a salvar o que le he sacado ¿no? vamos a agrandar a favor de esto hijos ahí estamos todos perfecto la directora tiene que saber por qué está afuera no quiere encender la cámara además yo la llamé rubia encende la cámara para que salga en la foto no hace caso quiere decir que no está pues no está en el aula por eso apaga la cámara por eso la directora no quiere que apaguen la cámara ninguno de ustedes ya chicos bueno nos vemos hasta tardecito entonces espero que todos puedan entrar para continuar con este trabajo de pivotometría ¿ya? oiga no se olviden enviar sus cuadernos ¿sabes? el trabajo es diario hay varios de ustedes que no me envían cuadernos la señora Chiara es una la señorita Angélica tampoco me envía nada tiene que me enviar ayer todos sus trabajos Luis Antonio también Piero Noemí Gaby también ¿qué pasa? por favor no se les cuiden juevesito nos vemos más tardecito ¿ya? nos vemos más tarde joven Dios los bendiga cuídense